Y bueno pues aquí estamos ya otra vez Y como ya les dije, perdonen por el verde tan chillón Trataré de bajarle al verde Pero como pueden ver acá hay un camino pero no podemos caminar Porque el mapa solamente se rige hasta acá Entonces como ampliamos el mapa Bueno pues para eso está el transporte entre rooms Ya que manejar eventos entre un mapa muy grande no es una muy buena idea Si estás comenzando a hacer videojuegos Por lo que transporte entre rooms sirve perfectamente Para crear un transporte entre rooms Tienes que ir a esta parte de la esquina Hacer clic acá Y poner uno nuevo Aquí puedes cambiar el nombre En este caso ponemos mapa 2 El nombre de la visualización va a ser el nombre que se va a visualizar Cuando pases ese mapa Por ejemplo yo le voy a poner ejemplo La anchura y la altura es la anchura y la altura que quiere el mapa En este caso va a ser una exactamente igual a la otra Así que va a ser 13 por 17 Va a ser exterior también Y luego puedes poner si quieres tropas Pero esto lo hablaremos en otro video Que son las batallas En este momento solamente hablo de transporte entre rooms Vamos a poner aceptar Y vamos a llenar todo el mapa de un pasto supongamos Y ahora también unos árboles no estarían nada mal Unos por aquí y por acá Ya saben lo típico Bien Pues ya tenemos una parte del mapa hecho A ver Nos falta hacer el camino pequeño que está por acá Así Y bueno ya estaría Y ahora como pueden ver aquí hay una casa Así que también vamos a hacer un transporte entre rooms de edificios y casas Entonces vamos a poner nuevo Aquí nos vemos el mapa 3 Vamos a poner casa Y luego vamos a poner una anchura más pequeña Porque es una casa Va a ser la anchura 10 con altura 8 Podríamos hacerlo Vamos a poner ahora interior Porque es un interior No es un exterior Vamos a poner aceptar Y como podéis ver aquí tenemos una pequeña mapa de una casa Vamos a hacer unos ladrillos Una especie de columna rápido Bien pues Ahora como vamos a crear transportes entre rooms Bueno pues en RPG Maker es muy fácil Tienen que hacer clic a este mapa A este mini flechita de ajedrez O ficha de ajedrez Que dice evento Ahora van a ver que hay cuadrículas Y las cuadrículas son los eventos que puedes tener Vamos a hacer clic acá Vamos a hacer clic derecho Ajustar posición Crear rápida de evento Y vamos a poner transferir Que sería como transporte Vale chicos Ubicación mapa 1 de 2 Y dirección retener En ubicación vamos a poner que el mapa Sea aquí Y que nos transporta este cuadrado Y vamos a poner dirección Abajo Vamos a poner aceptar Vamos a copiar y vamos a pegar Vamos a copiar y vamos a pegar el mismo mapa Y como podéis ver Aquí hay algo interesante Por cierto acá Hay otra cosa interesante Que les quería decir Pero primero vamos a crear esto Como pueden ver Con control C y con control B Crea otro evento exactamente igual Y ahora vamos a modificar el evento por dentro Reproducir ese E Es los pasos que vamos a hacer Cuando caminemos Vale chicos Y al transferir jugador Obviamente transfiere el jugador Vamos a editar esto Y lo vamos a decir Que nos mueva A este lado Perfecto Aceptar Aplicar y aceptar Entonces este otro Nos tiene que dirigir A la otra parte del mapa Y vamos a poner aceptar Como podéis ver aquí En editar Nos dice dirección abajo Vamos a poner retener Nada más Y en transición Podemos poner blanco Negro Ninguno Negro es para que se oscurezca la pantalla Y cuando transportemos Entre la pantalla Se De Otra vuelta Se vuelve a la imagen Blanco es igual que el negro Pero en blanco obviamente Y ninguno Es de golpe Me recomiendo negro Para una buena transición Vamos a poner aplicar Y aceptar Aquí también como pueden ver Está lo mismo Vamos a poner dirección retener Y vamos a poner aceptar Aplicar Aceptar Bien pues vamos a correr En el juego ahora Y vamos a ver Como resultó Bueno pues ya estamos en el juego Y como podéis ver Podemos fácilmente Transportarnos entre los rooms Como pueden ver Ahora No puedo Moverme a la otra parte Porque no le puse Los eventos Así que Solamente podemos ir Por una dirección Porque no le puse Este mismo evento A la otra Así que vamos a poner Control C Control V Y control V Y otra vez Tenemos que editarlo Porque no puede ser lo mismo Mapa 1 Acá Con uno a su respectivo mapa Vale chicos Aplicar Aceptar De aquí vamos a poner también Editar O con espacio También pueden hacerlo Y vamos a poner que No 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 Vamos a poner que No se mueva Exactamente aquí Aceptar Algo que me olvide decir Es que hay tres cosas El toque de jugador El botón de acción El toque de evento Ejecución automática O paralelo En este caso El toque de jugador Para que cuando el jugador Toque el evento Se active solo Y ahora vais a ver Un pequeño problema Que verán a continuación Ya estamos en el juego Y vamos a transportarnos Entre las rooms Y como podéis ver Se detienen Y podemos seguir avanzando Como pueden ver Entonces Sigue perfectamente Pero miren ahora Lo que vamos a hacer Vamos a ir Para abajo Y luego vamos a ir Por acá Y como pueden ver Nos mueve Claro porque Hemos puesto un evento Y como pueden ver Con solo un voltear De lado Estamos viajando Entre rooms Entonces Vamos a arreglar Ese problema Y es que vamos a hacer Un bloque más De código Que deberían haber Introducido hace tiempo Que es Ajustar ruta En movimiento Vamos a poner Jugador Y vamos a poner Que se mueva Hacia abajo Vale chicos Vamos a poner Aceptar Aplicar Y aceptar Igual acá Ajustar ruta En movimiento Mover hacia abajo Aceptar Aplicar Aceptar Y aquí En vez de Ir hacia abajo Tendrá que ir hacia arriba Entonces mover hacia arriba Dos veces no Solamente una Aceptar Aplicar Aceptar Y aquí otra vez Mover hacia arriba Aceptar Aplicar Y aceptar Entonces ahora Cuando carguemos El juego Cuando carguemos El juego Podremos ver Que Vamos para abajo Y avanzamos Un golpe Como pueden ver Avanzamos un golpe Entonces No podemos Ir para el otro lado Porque Estamos Una casilla Más adelante Y automáticamente Avanza Para no Ocurrir ese problema De ir hacia La otra ruta Entonces está bien Porque Entonces ahora Si ya Se puede mover Libremente El jugador Por los mapas Pero hay Un pequeño problema Y es que ahora Si vamos a Ir por una Especie de pequeña A la derecha Digamos Que el bus Golpe No vamos a Transferir Entonces Les sugiero Poner unos bloques Para que Detengan Que eso pase Ahora vamos a Ir a Por las Puertas Chicos Y es muy Fácil Más todavía Tenemos que Poner Anticlick Creción Rápida De evento Y puerta Aquí podemos Elegir Las puertas Que hay Hay unas Puertas Grandes Puertas Pequeñas En mi Caso Yo quiero Esta puerta Que se ve Genial Vamos a poner Aceptar Aceptar Y como pueden ver Llegamos a la puerta Vamos a cambiarla Este es el paso De que la puerta Se abra Esta es La secuencia De fotogramas En la que la puerta Se va a abrir Y este es El toque del jugador Cuando pasa Luego este es La reproducción Y este es El transporte Del jugador Este lo vamos a Modificar Porque no creo Que se modifique Aquí Quiero que vaya El mapa 3 Exactamente Aquí Aceptar Y ahora También aquí Vamos a poner Que se mueva Ajustar Ruta de movimiento Hacia arriba Porque queremos Que se mueva Hacia arriba Exactamente Haremos lo mismo Pero acá En la puerta Vamos a poner Creción Rápida De evento Puerta Vamos a hacer Que se vaya Para acá Exactamente Aceptar Ahora vamos A poner Que Vaya Para abajo Aceptar Aplicar Y aceptar Y ahora Como podemos ver Como podremos ver Ahora Cuando hagamos Click en la puerta Va a haber Una secuencia Fotogramas Y vamos a poder Avanzar O tal vez No Como podían ver No podíamos avanzar Un pequeño problema No sé muy bien Que pasó Y este Tiene que poner Mover hacia abajo Aquí me he equivocado Tiene que poner Mover hacia arriba Este lo eliminamos Porque no tiene que Mover hacia abajo Hacia arriba Y ahora si chicos Va a correr Cuando le damos A la puerta Nos transporta Directamente Dentro de la casa Y ya podemos Seguir por la casa Perfectamente Como pueden ver La casa Es perfectamente Movible Podemos todavía Salir de la habitación Y ir directamente Hacia la puerta Exterior Al exterior Tengo que poner Esta cosa Bien Perfecto Entonces Este tengo que Ponerlo ahora Otra vez No 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 Me he equivocado Contigo Lo siento Bien chicos Ya 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 lo he arreglado Me he equivocado En algo muy Muy tonto Entonces Vamos a ir Mover hacia abajo Esclare Aplicar Y aceptar Bien Ahora si Como podéis ver Cuando cargue Veréis que El juego Ya está arreglado Y puedes transportar De room Sin problemas No se ve Nada Partida Y como podéis ver Ahora si voy Para acá abajo Normal Se va para acá abajo Normal Voy para acá arriba Y sobre todo Normal Entro Y normal Salgo Como pueden ver Puedo entrar y salir Perfectamente Es así La casa de mis amigos No sé por qué Se notan Perfectamente Muy altos Pero igual Se ve genial Como les estoy diciendo Entonces Espero que les haya gustado El video de hoy Transporte de room Pueden hacer esto Para todos sus Juegos Mapas Como pueden ver Pueden cambiar De un lado para el otro Y sobre todo Entrar a casas Exatamente Les hablaré ya De otros eventos Como el hablar Con personas Y recibir objetos Así que Espero que les haya gustado El video Espero que se suscriban Y hasta pronto Adiós